Hay muchos enigmas por resolver, a veces muy complejos, a veces enigmáticos. Claro, no para mí, para mí no. Quiere decir que no por mi sabiduría, ni por mi entendimiento, ni por mis estudios, ni por mis investigaciones, ni por mis viajes. Eso no hubiera servido para nada si no hubiera tenido el don. El don es algo que Dios da. Ahora, la Sagrada Escritura muestra muchas veces que Dios da dones en forma de hombres para beneficio de la humanidad. Quiere decir, dones es algo inexplicable, en términos lógicos no. Un don es, digamos, vamos a ponerlo de una manera, un conocimiento de una materia muy exacto. Vamos a decirlo. Dice la Sagrada Escritura que algunos tenían dones para hablar, muy bien. Otros de lenguas, hablaban todas las lenguas, todos los idiomas. Otros de profecías, podía profetizar, decir cosas que iban a suceder. Otros, enseñanza, otros de buenas obras. Dones. En la humanidad, pues hay muchos dones. Muchas personas tienen dones para la música. Él no sabe ni puede explicar por qué, pero para él la música no tiene secretos. O sea, hace composiciones musicales. Hasta Beethoven, que hasta era sordo, hacía composiciones para orquestas filarmónicas. Incluso Beethoven, con 11 añitos, componía partituras para orquestas filarmónicas. Orquestas filarmónicas, es decir, son personas que han estudiado muchos años, cada músico, en conservatorios. Pero para el niño no era, era un juego. Él podía discernir el tonido de los instrumentos y las partituras, cada uno en su posición, qué partituras tenía que tocar y tal, cuándo y cómo. Y Einstein para las matemáticas. Einstein todavía se está investigando, como la de otro científico muy prominente, Nikola Tesla. Teorías sobre la barrera del tiempo. Efectivamente, la barrera del tiempo. Quiere decir que ya en el experimento de Filadelfia, 1943, que hicieron desaparecer un destructo de la marina norteamericana, le hicieron invisible, transferido a otro puerto, Norfolk, y devuelto a Filadelfia. Y los marines desaparecieron, algunos al pasado, otros al futuro, otros a otro lugar. En resumidas cuentas, yo tengo esa capacidad, pero no mi propia fuerza. Vuelvo a repetir que no es que yo haya hecho muchos viajes y los he hecho estudios. Lo que pasa es que los viajes, las investigaciones que he hecho, han sido para convencerme a mí mismo de que lo que yo tenía, el conocimiento, era concreto, era exacto y siempre ha funcionado. Para yo asegurarme de que efectivamente ese don es efectivo. Y para el beneficio de quién? De la humanidad. Completa y exacta. Estos dones serán impresionantes. Quiere decir que la humanidad se va a beneficiar. Pero una de las cosas más importantes, por no decir la más importante, será el que la humanidad, por medio de estos descubrimientos, despierte. Se le ha hecho dormir. La humanidad desconoce que el mundo ha sido gobernado por demonios, engañando a la humanidad. ¿Quién cree que ha creado las miles de religiones diferentes? ¿Solas? O la teoría de la evolución tan extendida, cuando no ha habido ninguna evolución de nada. Pero fíjese qué prominencia la han dado para universidades, gente, premios nobles, científicos, con la evolución cuando no hay ni la más miserable prueba de nada que haya evolucionado. No hay nada. Tiene que haber cientos de millones de eslabones para que haya una teoría consistente que se pueda palpar. No hay nada. Lo que si hay es una creación directa de animales, de personas, de aves, de peces. Creación. Para que haya una evolución, ya sea del hombre o cualquier otra cosa, historia de esas, tiene que haber eslabones. Es decir, de la célula, que haya una célula, es imposible. En un laboratorio no hay humano que pueda construir una célula. Ya es imposible. Pero aún así, que la evolución de millones de años haya sido una célula... Bueno, ¿y de la célula qué? ¿De la célula otros organismos, otras células mejores, otro cuerpo, con ojos, con estómago, con vientre, con inteligencia? Con, con, con... Pero si eso, eso... Hoy no se puede hacer un laboratorio, ni una célula, ni un ser humano. Pero la evolución, si la casualidad sí. Pero eso digo lo de humanos. Y pueden ser los mismos eslabones para un elefante. Desde una célula a un elefante, pues tiene que haber muchas evoluciones. No hay nada. No existe nada. Existe una mentira. Y como dijo en un discurso, me parece que fue Heimler, Heimler, responsable de los campos del vídeo. He dicho una vez en un discurso, que yo creo que el tercer rey es la única verdad que dijo. Él dijo en un discurso, me parece que fue Heimler, dice, Heimler, una mentira. Contra más grande se queda, más gente la va a creer. O sea, es verdad. Con una mentira contra una bola más grande, más gente la va a creer. Más gente. Increíble, ¿no? En ese efecto, pues, bueno, yo revelaré todos los misterios. Pero fíjese una cosa. O sea, de lo más importante es el despertar a la humanidad, es que van a aprender la humanidad, porque ya se han tratado, estos ángeles de la oscuridad, o demonios, y son reales, ya están siendo exterminados casi todos, si no están todos, pues, ellos han creado religiones, filosofías, cuentos, historias. O sea, han creado un mundo de mentiras. Dice la Sagrada Escritura que Satanás es el padre de la mentira. Satanás es el que comentó con mentiras. Y luego han seguido millones de ángeles que se unieron a él, rebeldes ante el Creador, y crearon mentiras por todos sitios. De tal mundo, el mundo es un desbarajuste. Es un conglomerado de religiones, de sectas, de logias, de islamistas, de no sé qué, de otras religiones, de extremistas, de atentados, de locura, de su unión total. Eso es el mundo actual. De muy ricos y muy pobres. Gente que se muere de hambre, y gente que regala los miles de millones porque le sobran. Un mundo descompuesto. Donde está perjudicándose la naturaleza, los animales, los bosques se queman, las aguas se contaminan de los mares, de los ríos, el aire se contamina, la gente se contamina, la droga se vende ya por toneladas. O sea, un acto de locura tras otro que ha llevado al mundo a un desquicio que Dios tiene que intervenir. Pero los descubrimientos que veo de verdad que serán todos, ¿con qué fin? La gente va a comprender algo que es impresionante, que es lo mejor que puede aprender la gente. Es que el ser humano está hecho, o estamos hechos, a la imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué significa eso? Que no somos animales. No somos de otros monstruos, como decía la Bordeón, de otros monstruos, dando gruñidos y años, millones de años atrás. No, no, no. Somos una creación material que semejanza. ¿Y por qué dice semejanza a Dios? Porque ningún animal, todo animal, o ave, o otro insecto, o lo que sea, obra por instinto. Dios le ha creado un instinto para supervivencia. Sin animales, pues, es instinto de crear sus cuevas, de amamantar a sus crías, de buscar comida, de las hormigas, tiene instinto para crear ciertos lugares de habitar, recoger el verano, semillas, guardar el invierno. O sea, todo funciona perfecto. Y lo que no funciona es el ser humano. Funciona porque está... El ser humano es el objetivo de que se crean mentiras. O sea, nosotros no estamos hechos para morir. Estamos hechos para vivir. Y no vivir de aquí, como han enseñado religiones, para seguir el negocio. No, esto es aquí. Pero tú, si eres bueno, pues a lo mejor te mueres y vas a otro sitio. ¿Pero a dónde? ¿Al más allá, en algún sitio? No, no, no. La vida está hecha para estar aquí. Está hecha la humanidad. Dios creó primero animales, aves, peces, vegetales, belleza, orden, justicia, arenas del mar, playas maravillosas, ríos, árboles frutales, semillas, flores, bosques, animales, aves exóticos, animales silvestres, peces, belleza exuberante, aquí. Y todo el mundo quiere vivir aquí. No en un supuesto. Claro, las religiones venden un más allá, venden pastillitas de cielo. Por un precio desorbitante. O sea, desde que naces hasta después de muertos, te están vendiendo, pues si hay algo, tú si pagas, entonces, tú estás pagando un billete, para si hay algo, a lo mejor vas... O sea, es alucinante. Entonces, los descubrimientos van a ser un despertar de la humanidad. La gente va a entender que estamos hechos por ahí y que Dios ya ha previsto que este sistema satánico se acabe ya. Se acabe. Dios, pero no de una manera de, como los políticos, que no valen para nada, tratados de paz, de desarme atómico, de no sé qué, tratados de uniones, de nada, nada, y al poco tiempo vuelve la guerra, vuelve la corrupción y vuelve la invasión y nada, nada. ¿Qué valió la Asociación de Naciones? ¿Qué valió después de la Primera Guerra Mundial? Para que no haya más guerras, pues hubo más guerras después que entonces, que antes de la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial termina las Naciones Unidas. ¿De qué valió? De nada. Más guerras que nunca en la historia después de firmar el Tratado de Paz de Naciones Unidas para nada. Y ahora todavía quieren inventarse un unión mundial de nada. El hombre no está hecho para gobernar al hombre. No estamos hechos para cuidar de animales. No, el hombre no está hecho, dice la Biblia, que el hombre ha dominado al hombre para prejuicios suyos. Estamos hechos para vivir y vivir bien, vivir joven, vivir sano, vivir fuerte. La humanidad dejará de morir pronto. La humanidad dejará de envejecer. La humanidad dejará de enfermar. Lo dicen las Sagradas Escrituras. El libro de Dios que ya estamos ya en la frontera del fin del sistema satánico. Se ha comprobado efectivamente mediante 6.000 años de experiencia que la humanidad no es capaz de sobrevivir. Que ya la idea loca y absurda es que bueno, pues exterminando la mitad de la humanidad ya por lo menos, pero qué locura, exterminando a quién, a los más pobrecitos, a los más inocentes. Entonces ya tenemos un 100 o 200 añitos más y luego otra vez la mitad o 90% y luego... O sea, pero qué locura es esta. ¿Por qué? Por el miedo que tienen de que la superpoblación, de que la gente ya despierte y diga, oye, ya está bien, no se han explotado durante toda la historia y ahora encima de esclavos vosotros. El mundo va a cambiar prácticamente de una manera drástica. Dios no es un político que empieza a hablar con la gente y tratado de paz y luego lo rompe. No, no. De una manera radical va a cambiar porque Dios conoce a la humanidad. Somos hechos de las imágenes de la humanidad. Tenemos la cualidad de Dios. Tenemos justicia, amor, inteligencia, bondad, tenemos deseos de vivir. Los animales van por distinto. Son buenos todos, pero instintamente. Ellos no piensan en un futuro ni recuerdan un pasado. Viven un presente. Nosotros lleguemos un día a vivir pronto la eternidad. Incluso para millones de personas que han muerto ha previsto Dios un volver a la vida para que vuelvan. No como eran antes jóvenes, viejos, enfermos, débiles, cancerígenos o mutilados. No, no. La creación de Dios volverá a ser efectiva como Adániva. Perfecto. Y podemos obrar maravillas en la Tierra y en el Universo porque el Universo está lleno de planetas, billones, trillones de planetas que Dios hará nuevas vidas, nuevas diferentes, nuevas aves, de otras formas. Nuevos animales, nuevos bosques, nuevas frutas nuevas porque Dios hará nuevo todo, todo. Y el Universo está invadido, trinto, nadie sabe, los billones, billones de planetas, sistemas soles, que Dios hará nuevas vidas donde habitará. Posiblemente visitaremos muchos planetas o poblaremos muchos planetas ya hechos por la creación de Dios con belleza para que como Adániva poblemos otros planetas en poco tiempo cuando la humanidad no muera más ni la mujer no sufra el dolor de parto porque es una maldición por la desobediencia pues tendremos hijos y las mujeres tendrán hijos cada nueve meses sin ningún problema de un hijo y luego otro y se limpiará y luego cuando crezcan se irán y volverán a tener otros hijos y la humanidad vivirá feliz por la eternidad. ese es el mayor descubrimiento que como gran monarca tendré el privilegio de mostrar por medio de qué por medio de la impresión que dará revelar todos estos misterios despertar la humanidad y que la humanidad comprenda que Dios es amor y que Dios no ha olvidado la humanidad como dice el pueblo Dios está muerto Dios no, no Dios deja muchas veces se dice cuando tu enemigo cometa un error no le corrijas déjale seguir adelante porque en ese error caerá entonces Dios hace el sistema igual has cometido esta desobediencia a los ángeles a los humanos queríais vosotros gobernar por vosotros queríais vosotros hacer vuestra voluntad no la mía hacerlo y ahora el declive está que la humanidad vive llorando y muere llorando Dios es amor y Dios pronto curará la humanidad las enfermedades las dolencias se resucitará a todos los muertos y la humanidad dejará de enfermar de envejecer ni de morir ni de animales tampoco la belleza y el orden de Dios es para la eternidad hechos a la imagen y la imagen de Dios y Dios vive eternamente la liberación de la humanidad se acerca los descubrimientos será un golpe duro para toda esta gente malvada escoria de la sociedad que no merece la vida por el daño que han hecho perjudicando a la raza humana y a los animales y a los aves y peces la liberación de la raza humana se acerca